Buenas noches muchachos, felicidades. Eric, un turno en el que saliste exitoso, pero por momento, con esa llamada del árbitro, te sacó un poco de concentración, ¿cómo reagrupaste y lograste conectar el imparable? Bueno, imagínate, eso pasa. Los ampallas se equivocan y sabemos que es una ampalla que está allá atrás. Lo que hice fue olvidarme de ese picheo y seguí la rutina de mis juegos. Dije yo, bueno, voy a buscar un picheo que sea cerca de home para un contacto de la bola. Y gracias a Dios, el picheo estaba detrás y hice contacto. Un partido importante, la República Dominicana le gana a Estados Unidos. Lo hicieron con un escenario en el cual fácilmente la fanática dominicana opacó, pero fácil a los estadounidenses. ¿Qué tanta es la emoción que corren estos? ¿Cómo se controlan con todo esto? Y eso es hit importante. Eric Aibar sale grande en esta etapa. Y de nuevo, los movimientos correctos de picheo de Tony. Y de nuevo, los movimientos correctos de picheo de Tony. Dijeron presente desde el primer día. Y yo no creo que yo vuelva a tener, tal vez, un grupo de muchachos con la dedicación y con la dignidad que ellos han representado en nuestro país. Los movimientos son movimientos que editan el juego. Y Dios no preparó el escenario. Y le preparó el escenario a Eric para que Eric pudiera dar el hit que dio. Y en la línea anterior, yo le dije a Eric, prepárate para que gane este partido. Y todo salió como Dios, no lo puso en las manos. El doble de Nelson Cruz, un rolling a segunda de Santana, un gran turno, y luego el hit de Eric. La verdad que el pueblo dominicano, como dije antes, tenemos un grupo de muchachos que estaba representando, está representando los 10 millones de habitantes de la República Dominicana. Y como dije antes, cuando se quiere, se puede. Y una gran victoria hoy contra un equipo que es el mejor equipo que hay en esta clase. Tony, buenas noches. 6 hits en 31 turnos en la carrera como bateador emergente para Eric Aibar. Quisiera que ambos me comentaran ese punto porque definitivamente no te fuiste por las estadísticas para hacer ese movimiento, ¿no? Y por otra parte, quería preguntarte si te pasó por la cabeza en algún momento tocar la bola con Carlos Santana ya cuando Nelson estaba en la segunda base. Gracias. Sí. Sí, porque en mi mente, antes de Nelson, cuando estaba el doble, en mi mente estaba si toco a Santana o no toco. Pero cuando vi el primer picheo y yo vi la acción de Santana, pues yo dije, no, espérate, este hombre nunca ha tocado, déjame dejarlo batear. Déjame dejarlo batear. La estadística de Eric Aibar, no. No tenía ninguna estadística, sino que en ese momento yo quiero un bateador que me ponga la bola en juego. Yo quiero un bateador que me haga contacto y Eric Aibar era el mejor bateador de esa situación. Este partido fue anticipado como la batalla del siglo. En una pelea de boxeo hubiesen dicho que era la pelea del siglo. Dos grandes equipos, los mayores productores de béisbolistas de grandes ligas. Quiero que me contesten los tres. ¿Qué tan grande se siente poder haber ganado un partido tan anticipado que nunca se había dado en el clásico y que se quería ver desde que se inventó el clásico? Bueno, primeramente, hay que dar las gracias a Dios por la fanaticada que tuvo en el día de hoy. Yo creo que gracias a ellos tuvimos esa motivación extra que no se ve todos los días. Simplemente el hecho de ver esa fanaticada con esa armonía y estoy seguro que la réplica americana está en la misma forma. Los partidos en realidad no saben que son tan grandes. Uno lo pone más grande de la cuenta. Definitivamente son los dos mejores equipos. Ellos tienen un mejor equipo en papel. Pero nosotros estamos jugando con mucho ganas, con mucho deseo de ganar y con mucho corazón. Nelson, over here. Aquí. No, back here. Back here. Over here, Nelson. Back here. Neso acaba de decirle. Yo creo que la fanaticada que estaba aquí, toda esa gente que estaba aquí en este parque, que vinieron de la República Dominicana. No sé cuántos vuelos hubieron de la República Dominicana para acá, pero de verdad que el ver la atmósfera como estaba, ver nuestra fanaticada, ver toda la bandera de la República Dominicana en el stand, sin embargo, eso nos daba a nosotros un empuje mayor, como dije Nelson. Definitivamente que la fanaticada tuvo mucho que ver en este triunfo. Tony, antes de empezar el partido, vaticinaste de que esta base iba a ser David venciendo a Goliat. Lo cumpliste. Dijiste que no teníamos miedo y le ganamos. Es decir, ya venciendo el monstruo, hacia adelante, ¿qué nos espera? Nosotros no hemos ganado el WBC. Nosotros estamos jugando y como les dije a mis muchachos, lo orgulloso que yo estaba de ellos. Nosotros sabíamos que hoy era un día muy difícil, pero gracias a Dios que cada uno de los muchachos mantuvieron el enfoque. Se mantuvieron enfocados. El picheo nos hizo un trabajo extraordinario, un trabajo de deduno, que fue el que nos llevó a nosotros a poder neutralizar al equipo, a un gran equipo ofensivo de los Estados Unidos. El bullpen nuevamente sale a la cara. Un trabajo extraordinario de Herrera. Luego viene Doter, que no estaba en su mejor día, pero nos dio un buen inning. Stroke, viene Stroke y nos hace un trabajo extraordinario. Entonces ya, cuando llegamos ahí ya, que el juego llega, pues, entró el hombre, el hombre de la flecha, que es Fernando Ruani. Y de verdad, como dije antes, no hay, no hay un enemigo débil en béisbol. Pero hoy fue una batalla de dos titanes. Tony, motiva un poquitito que todas las cadenas de televisión desde anoche daban favorito a los norteamericanos para ustedes inspirarse de esa manera, la manera magistral en que manejaste tus lanzadores. Nelson, dos dobles en el día de hoy. ¿Estabas preparado? O sea, ¿venías tú con la intención de querer acabar con esa estigma de que los norteamericanos eran mejores que nosotros en el día de hoy? No. Cuando estaba en el hotel, pues, que comenzaron a hablar de eso, pues, yo apagué la televisión. Yo la apagué porque no me gusta oír cosas que me pongan la mente negativa y traten de ponerle presión a uno. Y yo estoy seguro que todos los muchachos tal vez hicieron lo mismo, pero lo único que te digo, sí, Adelada, es que cada uno de los muchachos llegó al play hoy y en la cara se le veía, en la cara se le veía la emoción, en la cara se le veía el furor de que era todo lo que le iban a dar en el terreno de hoy. Sí, yo pienso que la inspiración está desde que comenzamos a entrenar, no simplemente porque juguemos con Estados Unidos, que juguemos con España. Si tú has visto todos los partidos, jugamos con la misma intensidad. Pero como dije anteriormente, yo creo que la atmósfera y los fanáticos le dieron un toque extra de emoción al partido. Y definitivamente, gracias a ellos, tuvimos ese empuje para jugar de esta forma en el día de hoy. Nelson, ese batazo que conectaste en el noveno episodio, con esa gran jugada que hizo el jardinero derecho, todo el tiempo te viste con la decisión, pensaste que podía llegar a segunda sin problema. No, en esa situación, especialmente tarde en el partido, si tú bateas una bola en los canales, tú siempre estás pensando en coger una base extra. Y nunca tuve en mi mente de quedarme en primera, de que salió el batazo. Mi meta fue llegar a segunda. Last question. Nelson, felicidades ante todos los tres. Un doble al nudillista, al Dickey, y después a Crimble, tirándote 94, 95. ¿Qué tan difícil es hacer ese ajuste de darle el doble primero al nudillista y luego dárselo a un hombre que siempre está por encima de las 90 millas? Bueno, sería más difícil el turno próximo, ¿sabes? Coger el último turno a Dickey y después enfrentarme a un picho que esté tirando sobre 90 millas es más difícil, ya para mi segundo turno mis ojos ya están un poco más adaptados. Se ven situaciones, pero uno como jugador trata de prepararse lo mejor posible y en esa situación, primeramente gracias a Dios, pude tener la oportunidad de bater la bola en el GAT. Gracias. 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 Gracias.